¡No se asusten! ¡Cállate pinche mocoso! ¡Ey! ¿Qué va haciendo ese niño de atrás? ¡Dejase ahí cabrón! ¡Soleto crece! ¡Ahora es el pendejo! ¡Pinche mocoso! ¡Dísele pendejo! ¡No te ríes tú, vato! ¡Que te ríes! ¡Cállese los cicos! ¿Te quieres morir, mamaluchona? ¡Qué puta madre, güey! ¡Mamaluchona! ¡Sí, bueno! ¡Mamaluchona! ¡Sí, ya van para allá! ¡Sí, no estoy chingando! ¡Arre! ¡Fierro! ¡Mujeruchona! ¡Cállese los cicos, jefa! ¡Cállese pinche mocoso pendejo! ¡A la verga! ¿Cuál es el niño no distraigan a su mamá? ¡Cuando andes manejando, ando más interrumpiendo, pendejo! ¡Quítate pinche pendejo! ¿Qué mamá? Las mujeres saben hacer muchas cosas a la vez ¡Cállate culero! ¿Estás pendejo o qué? ¡Así huele que tu papá y huele pendejo! ¡Muera, mira, mira, mira! ¡Guarda pinche mocosos que quieres hacer! ¡Ay, te tomo por tu madre pinche niño! ¡Jefa! ¿Quieres que me baje y le agarre putazo o qué? ¡Ay, ese pendejo! ¿Qué familia es lo que le saque a papá de su caja? ¡Chingada, suelta de esa madre, hijo! ¡Suelta de su madre! ¡Estoy dormido, güey! ¡Estoy disfrutando de la vida! ¡Me estás disparando, güey! Está viviendo la vida, el Jumper. ¿Dónde está? ¡Ya se cayó! ¡No, que estoy todavía! ¿Dónde? ¡Ah, se metió, se metió! ¡Está de volar! ¡No, Jumper, ¿qué hiciste? ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Gushigan, Gushigan, Gushigan! ¡Gushigan! ¡GushButt! ¡Uth! ¡Oh, sí, sí! ¡No funcionó mi paracaídas! ¡¿No seas mamón?! ¡Wheh, la jalé! ¡¿Y no?! Orah, orah! ¡Aaaاه eso! y no y no jalo lo va a ver oh mames no hay peru hey culero hola puto me esta tirando dedo asi perro pos piso shit pos piso shit gta orale culero volveme a tirar dedo pish esa navabish y crees que puedes matarme ya me xingan los tres soy un crack si soy un crafterito de minecraft jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Que lean chingal conmigo! ¡Órale pinche puto tone que sí! Pues sí, ¿no? Hey, watch this! ¡Volteo patas el ciscayete! No mames ¿Quieres ver como huele así? Lo que hace patas nomás es el dinero para comprar todo ¿Por qué me vieron el dinero? Sí, pero vas a ver que sigue ¡Ah, yeah!